Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. Recorremos hoy al gran René Muñoz, quien fue inmortalizado como San Martín de Porres al interpretarlo en su primera telenovela y repetir al personaje En el cielo es para todos. Algunas ediciones de las estampitas del santo peruano se inspiraron en su imagen. Estaré loco, idiota, lo que tú quieras, Daniel. Yo necesito a María del Mar para poder vivir. Fue el mejor amigo de Pancho en Quinceañera, un bohemio saxofonista en Cuando Llega el Amor y un celoso locutor de radio en De Frente al Sol. Chabela fue quien lo encontró herido, lo curó y compartió con él su miseria. Nosotros los pobres somos así. El personaje de sacerdote le acompañó en tramas como Monte Calvario, Te Sigo Amando o Marimar, que incluso provocó tras una visita a Venezuela que las autoridades no lo dejaran salir del país porque un alto funcionario deseaba conocer antes al padrecito confesor de la famosa costeñita. Tú para mí has sido como un rayito de sol que ilumina y da calor a este viejo y cansado corazón. Protector Abuelo Florentino en Rosalinda, hasta Rey Mago en Cuento de Navidad y un sabio como Regino en Abrázame Muy Fuerte. Inconfundible, René Muñoz. Y si tú como llamas el melodrama, tenemos una cita en nuestro próximo Estrellas de Telenove.